Inflación de 5.53% y se prevé de parte de este banco que a pesar del entorno externo que rodea a nuestro país con el tiempo y las medidas que adopta el gobierno federal, las variables macroeconómicas se estabilizarán. Vamos a conocer un poco más sobre este análisis. Para ello está con nosotros aquí en el estudio Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank. ¿Cómo estás querido Mario? Muy bien Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué momento tan complejo? Te tiene que tener un poco nervioso me imagino para hacer pronósticos de 2017 sobre qué se los hacen, qué están estimando. Yo creo que como nunca tenemos hoy día un escenario en donde la incertidumbre que hay es extrema. Déjame ponértelo así. Hace un año quizá el principal factor que nos preocupaba a todos que generaba esta incertidumbre era lo que haría la política monetaria de la Reserva Federal. Hoy día está presente la Fed, está presente el nuevo gobierno de Estados Unidos, la relación que tiene con el país, está presente la situación en Europa en donde vienen todavía los temas del Brexit, la desaceleración en China, un entorno global francamente muy complicado. Y dentro de ese entorno también tenemos temas internos que hay que estar viendo. Por un lado el proceso de consolidación fiscal que requiere medidas como el incremento en las gasolinas que ya vimos y que va a tener un impacto sobre la inflación. Entonces vamos a tener un año en el cual la inflación va a ser mucho más alta que la que habíamos visto en años anteriores. Eso va a requerir que el Banco de México esté mucho más activo con su política monetaria, lo cual implica va a subir las tasas de interés. Si esto sumamos que la Fed también esperamos que siga subiendo sus tasas de interés, pues a todas luces las tasas van para arriba. Pero ese es un freno al crecimiento, ¿no? En parte sí, pero curiosamente en México se están observando contrastes muy marcados en la economía. Hay sectores que están teniendo un muy mal desempeño, por ejemplo minería, debido a la caída que tiene la producción petrolera y que va a tardar un tiempo en darle la vuelta. Quizá también la construcción de obra pesada, que tiene que ver mucho con el gasto público. Y en este sentido el proceso de consolidación va a impedir realizar más de los proyectos que serían necesarios en el país. Y por otro lado hay sectores que están teniendo un crecimiento muy muy bueno. El consumo tuvo un buen año. Hay ciertos elementos que nosotros llamamos estructurales, que no son de coyuntura, que van a seguir durante los 100 años. Por ejemplo, tenemos una población joven. Cada año se integran cerca de un millón, un millón 100 mil personas jóvenes a la fuerza laboral. Esto representa un impulso para la economía. En la economía percibimos una clase media que está creciendo, más o menos 250 mil hogares de clase media alta se crean cada año y es un motor interno. Y eso le da cierto impulso a la economía, especialmente en algunos sectores. Empleo tuvimos un buen año el año pasado, más de 730 mil empleos. En parte puede haber sido por temas estadísticos de que se endureció la forma en que se calculan estas cifras, pero indudablemente es un buen resultado que alimenta en parte el consumo que estamos viendo. Y en la parte de los servicios también se ven cifras muy positivas. Me llamó mucho la atención en las cifras del IGAE, que el IGAE es el indicador global de la actividad económica. En la parte de servicios, un componente que fue el de servicios profesionales, científicos y técnicos. Creció, si bien recuerdo, 8%. Y este es un sector importante porque te quiero decir, es muy disperso en la economía, refleja muchos pequeños negocios, pequeños profesionistas y tuvo un buen desempeño. Y bueno, y alguna suerte de evolución respecto de actividades que, bueno, deberían haber sido importantes tiempo atrás. Finalmente ya hay un reflejo ahí, ¿no? De eso. 1.5% de crecimiento es la estimación para ustedes. Es 1.5% el estimado que tenemos actualmente. Y sí me gustaría enfatizar, estamos ante una incertidumbre monumental. Y el tema principal, lo que creo yo, la mayoría de los analistas estamos suponiendo, es que el nuevo gobierno de Estados Unidos, pese a la tensión que pueda haber de corto plazo en las negociaciones con nuestro país, y que a lo mejor ahí tenemos algunas semanas o meses complicados por delante, pues al final de día se tiene que imponer la lógica económica. O sea, nuestros dos países están muy integrados en lo económico. Se habla mucho de los empleos que México genera y se supone que es a costa de empleos en Estados Unidos, pero la realidad es que si aquí se generan empleos también en las plantas de Estados Unidos, en donde muchas de esas piezas van y vienen varias veces en la frontera. Claro. A ver, datos cortos, porque no tengo mucho tiempo. ¿Tipo de cambio que ustedes están pensando en Escocia? Pues mira, esa sí es la variable más difícil de predecir. Para final del año, nuestro estimado hoy día es de 22.25 pesos por dólar, reflejando sobre todo esta inquietud global y que vamos a tener menos flujos financieros este año. ¿Crees que el Banco de México use más las reservas internacionales? Yo tengo la impresión de que solamente cuando el mercado lo requiera, cuando se seque la liquidez, cuando sea necesario restablecer el funcionamiento ordenado del mercado, se usarán las reservas internacionales. Tenemos un esquema de tipo de cambio libre y la mayoría del tiempo debería estar funcionando de esa forma. Lo que sí prevemos es que Banco de México va a tener que estar subiendo las tasas de interés de forma muy activa. ¿Hasta qué nivel? Nosotros en nuestro escenario actual acaba la tasa de referencia monetaria, que es una tasa un día. Hoy día está en 5.75, lo esperamos en 7.25%. ¿7.25? Ah, no, pues sí, está elevada. ¿Inflación? Inflación 5.53%. Estamos viendo ahorita cómo se van a transmitir todos estos efectos del incremento en los precios de las gasolinas, la decisión que se va a tomar para ver si vuelven a subir en febrero. Y yo entiendo que ese es un tema que a todos no nos gusta y nos preocupa, pero a la larga yo creo que lo mejor que se puede hacer es dejar que los precios estén libres y que los mercados funcionen mejor. ¿El índice de precios y cotizaciones de la bolsa? Afortunadamente yo no lo estimo, porque ese sí es también altamente incierto. ¿Piensas tú que México va por el camino correcto dentro de este entorno complicadísimo que estamos describiendo? ¿Se logrará la consolidación fiscal? ¿Se integrará este crecimiento económico que es magro, muy, no sé si mediocre es la palabra, pero... Pues muy por debajo del potencial. Pero en este contexto, bueno, hay algo de crecimiento. ¿Cuál es tu estimación del rumbo que lleva el país? Pues mira, yo creo que han habido avances muy importantes, especialmente en los temas de la red. Hay reformas y de hecho va a haber sectores ahí en donde el crecimiento se va a mantener. La parte de energía, y hay que recordar, energía no es solo petróleo, es también generación de electricidad. Ahí va a haber oportunidades para inversión de las empresas, telecomunicaciones, por ejemplo, y otros sectores de consumo. Eso creo que va muy bien. Creo que lo que nos falta realmente fortalecer más es el marco macroeconómico ante este entorno. Y aquí hay que hacer una reflexión importante. Esto de fortalecer el marco macroeconómico, que quiere decir este proceso de consolidación fiscal, poner quizá un límite más explícito al gasto en la parte política monetaria, ser muy conservador, probablemente tenga efectos no deseables de corto plazo. Pero hay que ver hacia los próximos 3, 4, 5, 10 años de la economía. Esa estabilidad que hoy tenemos nos costó mucho trabajo construirla y hay que asegurarnos que se mantiene. Y para eso, en este entorno de incertidumbre, se requiere tener esa mayor disciplina en la política económica. Finalmente, 20 segundos, ¿tú crees que cambie el modelo económico porque algún candidato populista llegue a México en 2018 a gobernar en este contexto? Pues mira, no lo veo pasando porque, aun y cuando hay un cambio del jefe de gobierno, está todo el Congreso y el Congreso es el que tiene que aprobar una serie de leyes. Y al final del día, pues tiene que imperar la racionalidad económica. Esa es la que termina imponiéndose y la que impide que los cambios puedan ser negativos. Ve ahí el fin del Obamacare en Estados Unidos, que le costó mucho trabajo al presidente Obama a hacerlo. Inmediatamente se está echando para atrás. La única manera de lograr esos cambios sostenibles y positivos es convencer a la mayor parte de la sociedad de que es el camino correcto, aunque quizá no sea el más fácil. Sí, quizá cambios racionales. Exactamente. Mario, muchas gracias por tu análisis. Encantado. Gracias por estar aquí en tu casa. Gracias. Muy buenas noches. Dentro de tres horas, el diario El Financiero irá a la rotativa para circular mañana temprano.